Creo que tengo una gran obsesión ya con lo que viene siendo la pintura, los pinceles, y en cualquier momento que tengo libre me pongo con cualquier lienzo y empiezo a pintar. Casi no tengo otro hobby, unos se van a correr, otros en bici, y lo mío es pintar, 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 recuperar el tiempo. Estudié diseño gráfico, pero en los últimos años, en el estudio en el que estoy, y Cocolia, con Raúl Ramos, empezamos a tener como unas ansias más artísticas, que iban más allá, y hace tres años que empecé a pintar, todo mi tiempo libre que tenía lo dedicaba a coger cualquier lienzo y empezar a pintar. Básicamente me obsesiona mucho el color, el color y las combinaciones de color. Empecé intentando ser figurativa y relatar y hacer cosas que la gente entendiera, caras, rostros, pero no me sentía cómoda y pensé que a lo mejor las formas para mí era como entrar más en un trance. Ese mundo de líneas, lo abstracto, me relaja mucho más y ahora estoy en ese punto que creo que estoy encontrando mi camino. Bueno, yo la verdad que lo he pintado todo, desde sillas, jarrores, cualquier cosa que alguien me daba le doy una segunda vida, pero siempre trabajando como muy en pequeño, en formatos pequeños. Y la verdad que esta ha sido una gran oportunidad de pintar por primera vez tantos metros. Me encanta la sensación de cubrir tantos metros con pintura, es realmente muy gratificante y un reto. Gracias.